En un año exactamente, estaremos viviendo la jornada electoral que determinará el futuro de México. El 6 de junio del 2021, millones de mexicanos saldremos a las calles a votar y elegir más de 3.000 cargos. Las y los mexicanos, tenemos la responsabilidad de elegir a 500 diputadas y diputados federales, 15 gobernadores, alcaldes y diputados locales. Estamos a 365 días de construir una nueva historia, una alternativa para enfrentar la dura realidad económica, social y de salud que estamos viviendo. Desde Acción Nacional, seguiremos luchando para que a ti y a tu familia les vaya mejor. No perdamos la oportunidad de manifestar nuestro derecho a votar y que se escuche nuestra voz. Es una gran ocasión para salir adelante juntos. Sin divisiones. Que cada mexicano y mexicana contribuyan desde su trinchera. Superemos los problemas que el gobierno actual ha generado y logremos construir un mejor país.